Hola amigos, con ustedes nuevamente el profesor Shogin acá para apoyarlos con los números que a muchos no les agrada. Bueno, este curso es sumamente fácil de aprender, solamente hay que ponerle ganas y el entusiasmo respectivo. Hoy seguiremos con los decimales, ¿no? Vamos a ver los tipos de decimales. Primero hay que conocer los tipos de decimales para luego aprender lo que nosotros conocemos como fracción generatriz o de dónde se origina ese decimal, ¿no? En este caso de una fracción, veamos. Tenemos tipos de decimales, ¿no? El primer tipo de decimales es el número decimal, ¿sí? ¿Por qué le llaman número decimal? Porque si ustedes se dan cuenta, la parte decimal, ¿ve? Tiene principio y tiene fin, ¿ve? Tiene principio y tiene fin, ¿no? Tiene principio y tiene fin. Muy bien, entonces todos los números decimales, los cuales sus cantidades decimales son exactas, aquí, exactas yo le digo porque en principio y en fin significa que son números decimales. Tenemos otro tipo de números decimales. Aquí le llamamos número decimal periódico puro. ¿Por qué se le llama puro? Porque es una sola cantidad o varias cantidades que se repiten infinitas veces. Por ejemplo, si ustedes ven acá cero enteros, muy bien, cero enteros, y ven que se repite el 7, 7, 7, 7 hacia el infinito. ¿Y cómo colocamos nosotros la expresión o cómo se representa, no? Se pone 0,7 periódico puro. Le ponemos así como una especie de sombrerito en la parte superior de la cifra. En este caso, como es de una sola cifra, entonces sobre el 7. Aquí vemos, tenemos 17 enteros. Nos colocamos 17 enteros. Date cuenta, ¿ve? 35, 35 hacia el infinito. Acá ya la cantidad es un número de dos cifras que es 35 periódico puro, porque se repite infinitas veces. El que sigue, 145 enteros, 145 enteros, coma. Observa, 213, 213 hacia el infinito. ¿Qué significa que el 213 se repite infinitas veces, no? Que está compuesto de tres cifras. El que sigue, cero enteros, no? Cero enteros, coma. Y acá, ¿quién se repite? 73, 73 hacia el infinito. Significa que el número formado por dos cifras es periódico puro. En este caso, 73, perdón, periódico puro. ¿No? Cero enteros, 73, periódico puro. El que sigue, número decimal periódico mixto. ¿Por qué le llama mixto? Acá en la parte decimal, miren, observen, hay un decimal que no se repite y los demás sí se repiten infinitas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo se expresa? Se pone dos enteros, porque son dos enteros, siete, y el tres es el que es periódico puro. ¿Por qué se le dice mixto? Porque es una mezcla del número decimal con el periódico puro, ¿eh? El sombrerito lo lleva tres, significa que ese tres se repite infinitas veces. En cambio, el siete, no. El que sigue, veinticuatro enteros, coma, observen, aquí no se repite doce, pero el que sí se repite es treinta y cinco infinitas veces. Significa doce, y el treinta y cinco es el que va a llevar el sombrerito, ¿no? Que es infinitas veces. El que sigue, aquí sería cero enteros, ¿correcto? Observen, la parte que no se repite es veinticuatro, y el que sí se repite es el cinco, significa que la cifra cinco es periódico puro, y se va hacia el infinito. El que sigue, ¿ya se han dado cuenta? Muy bien, cero, ¿qué más? Diecisiete, que no se repite, ¿ve? Pero, ¿quién se repite es doscientos cuarenta y cinco infinitas? Muy bien, aquí lo que les quería explicar era cómo se representa o cómo se escribe un decimal periódico puro, un decimal periódico mixto, y un número decimal. Ojalá les haya servido ese pequeño video de cómo identifican un periódico puro, un periódico mixto, y un número decimal. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.